¿Qué tal, siguientes? Un saludo cordial para todos ustedes. El día anterior registramos un lamentable accidente de tránsito donde pierden en la vida dos motociclistas que se transitaban por la vía Doncello-Puerto Rico. Las víctimas fueron identificadas como Joyner Silva Capera, de 32 años de edad, y Edgar Holman Calderón, un docente de 64 años de edad. Para ampliar más la información, me acompaña el jefe de la seccional de tránsito y transporte, de Caquetá, el teniente David Rebellón-Teniente, ¿qué saben ustedes más de ese accidente de tránsito? Dios y Patria, el día de ayer en horas de la tarde nos presentó un siniestro vial en la vía que conduce entre el municipio de Doncello y Puerto Rico con un saldo fatal de dos personas fallecidas que se movilizaban por el sector, más exactamente en el kilómetro 70 de esta jurisdicción, muy posiblemente en materia de investigación, invasión del carril por parte de algunos de los dos conductores. Bueno, teniente, si tiene alguna identificación de las víctimas, ¿quién es él? Es materia de investigación, como usted lo acaba de mencionar, sin embargo, exhortamos, invitamos a toda la ciudadanía que por favor respete las señales de tránsito en este importante corredor vial, a que porte sus elementos de protección como el casco, no genere conductas contrarias como es exceder los límites de velocidad o realizar maniobras peligrosas, adelantamiento en curva y ante cualquier duda del estado de la vía, pues hagamos uso de la línea 123 del Departamento de Policía de Caquetá, el número 767 de la Policía de Tránsito y Transporte. Bueno, teniente, muchísimas gracias, pues ese lamentable accidente de tránsito que hoy pues tiene de luto a varias familias del Departamento de Caquetá, recordemos que allí también resultó una persona lesionada quien recibe atención médica. Cano Montenegro para Informativo 724.